El capítulo de hoy se trata de hablar de las cargas eléctricas, pero en diferentes condiciones, diferentes de las condiciones que vimos en el tema anterior, donde las cargas estaban en un cuerpo, pero también comentábamos que las cargas eléctricas, los electrones básicamente, tenían esa facilidad o esa capacidad de ir de un cuerpo a otro. ¿Qué debe ocurrir para que ese electrón o esa carga pase de un cuerpo a otro? ¿Ese movimiento de cargas de un cuerpo a otro cómo se le llama? Pues el capítulo de hoy lleva el nombre de electrodinámica. Se llama así porque vamos a estudiar justamente las cargas eléctricas en movimiento. Y ese movimiento se le llama corriente eléctrica. El movimiento de la carga eléctrica, esa corriente eléctrica, pues la comentaremos también al explicar la famosa ley de Ohm. Pero primero, expliquemos qué es corriente eléctrica. Simplemente la corriente eléctrica, la que vamos de más o menos mencionar de alguna otra forma, es cuando la carga eléctrica se está moviendo. La corriente eléctrica es un flujo de carga que se desplaza a través de un conductor. ¿Y qué es un conductor? Porque así como existe conductores, también hay no conductores o aislantes, también se les llama. Pero ustedes, de repente, han escuchado, de repente, por ahí le dijeron, o ustedes mismos deducen, conductores aquel que conduce corriente y no conductores aquel que no conduce corriente. Bueno, ese es un concepto bastante simple, sencillo, que ya a tu nivel, a lo que tú quieras lograr, para lo que tú quieras lograr, justamente el ingreso a una universidad, pues, tu concepto debe ser un poquito más claro, más específico, de otro nivel. En la naturaleza existen materiales que tienen una gran cantidad de electrones que se pueden mover de un cuerpo a otro. ¿Ya? No todos los materiales tienen esos electrones. Solo los conductores tienen una gran cantidad de electrones que se pueden mover de un cuerpo a otro. Porque hay otro tipo de material que no te regalan ni un electrón. Ah, pero sí te recibe. Hay materiales que sí te aceptan que le des electrones, pero él no te regalan ni uno. O sea, no tienen electrones que tienen esa facilidad de ir a otro cuerpo. Pero sí tiene una facilidad de recibir. Esos son los famosos no conductores. Entonces, como decimos que la corriente eléctrica es la carga eléctrica que se desplaza, entonces significa que solamente vamos a hablar de conductores. Los metales, por ejemplo. Del agua también es otro buen conductor. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos saber qué es corriente eléctrica, decimos que es carga eléctrica que se mueve a través de un conductor. Aquí más o menos la figura es un alambre y dentro de ese alambre carga eléctrica en movimiento. Esa carga eléctrica en movimiento lleva el nombre de corriente eléctrica. Cuanto más carga se mueva, se dice que la corriente eléctrica tendrá mayor intensidad. Cuanto menos carga se mueva, diremos que la corriente eléctrica tendrá menor intensidad. Ah, o sea que si hay pocos electrones que se mueven, la intensidad de corriente eléctrica es menor y si hay bastantes electrones que se están moviendo, la corriente eléctrica tendrá pues una mayor intensidad. Por eso es que para hallar la intensidad de corriente eléctrica se tiene que dividir la carga eléctrica entre el tiempo. Esa es la fórmula que te sirve, que te permite hallar la intensidad de corriente eléctrica. Debes conocer la carga y el tiempo. La carga, como vimos en la clase anterior, tiene que estar expresada en coulomb. El tiempo, en segundos. La intensidad, en amper. ¿No es cierto? Son las unidades en las cuales tenemos que siempre tener presente para poder resolver nuestros problemas. Coulomb carga, tiempo segundos, intensidad corriente en amper. Veamos un ejemplo. Dice, por un conductor se desplaza 1800 coulomb cada 15 segundos. Ahí tengo carga y tengo tiempo. Carga 1800 y el tiempo 15 segundos. La intensidad de corriente siempre será la división de la carga entre el tiempo. 1800 y 15 segundos. Esa división, pues, resulta una intensidad de 120 amperes. Así de sencillo es el cálculo de la intensidad. Aquí no hay mucha complejidad. Uno más. Por un alambre de cobre se desplaza una carga eléctrica de 2400 coulomb cada minuto. Detecta siempre el valor, el dato, 2400 coulomb, eso es carga. Y cada minuto es el tiempo. La carga vale entonces 2400 y el tiempo un minuto. Un minuto equivale a 60 segundos. Y como dijimos hace un momento, es importante tener en cuenta las unidades. Coulomb para carga y segundos para el tiempo. La intensidad es carga entre tiempo. 2400 entre 60 nos da una intensidad de 40 amperes. Por ahora, por ahora estamos calculando la intensidad de corriente eléctrica. Vamos a ver los detalles más adelante. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, ya hemos dicho que es el movimiento de la carga. Pero ¿cómo haremos para que esa carga se mueva permanentemente? ¿No? Por eso es que tenemos que dejar en claro cómo es que se genere esa corriente eléctrica. Tener en la idea, digamos, que cuando quiero producir corriente eléctrica, debo entender que la carga debe estar en permanente movimiento. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué condiciones debe cumplir ese sistema o esa carga para que siempre esté en movimiento? Bueno, primero aquí les voy a proponer algo. Primero que debe haber lo que se llama una diferencia de potencial o voltaje. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos ejemplos hasta por gusto a nuestro alrededor. Estamos frente a una pantalla, ya sea de tu PC, de tu laptop o celular o tu tablet. Pero para que eso funcione, has tenido que cargar, dicen ustedes, celular, tablet, incluso laptop. ¿Qué es cargar? Ah, enchufar la máquina o el aparatito y luego el adaptador. Busco un interruptor en mi casa que tenga dos huequitos y ahí lo conecto. Dos huequitos. Siempre hay dos huequitos. Nunca hay uno. Siempre hay dos. Entre esos dos puntitos, entre esos dos huequitos, existe lo que se llama voltaje. Bueno, voltaje es un término, una palabra que usamos normalmente. ¿Ya? Pero su nombre correcto es diferencia de potencial. Si hablamos nosotros de diferencia de potencial, entonces estamos diciendo también que esa es la clave, ese es el requisito que debe existir para que podamos hablar de corriente eléctrica. La PC está directamente conectada. La PC no la voy a cargar, no es como el celular, no es como la laptop. La PC tiene que estar primeramente conectada. Está recibiendo un voltaje. Al recibir ese voltaje y ustedes encendieron la PC, hicieron que por ella circule corriente eléctrica. Por eso es que la primera condición para generar corriente es tener una diferencia de potencial o un voltaje. Como repito, los detalles, vamos a verlo de poco a poco, vamos avanzando de menos a más siempre. ¿De acuerdo? Así que no, no se preocupen. Ya yo sé que este es un tema bastante amplio y tenemos un montón de preguntas y dudas, curiosidades, que tenemos que de repente aclarar el día de hoy, si es posible. Para hablar entonces de corriente, tenemos que hablar de diferencia de potencial o voltaje. Ahora, acá tengo un conductor, en castellano, un clavo ya, un clavo. Ese es un clavo, un conductor, un clavo de madera que consiguió grande. Ahí está. Ahora voy a hacer que por ese clavo pase corriente eléctrica. Pero acá me dice que primero debo conseguir una diferencia de potencial o un voltaje. ¿Y de dónde consigo eso? Bueno, para eso me compro una pila. Las pilas que todos conocemos, y si no ha sido curioso, fíjate bien los detalles de la pila, siempre tiene un más y un menos. Siempre tiene un más y un menos. Por eso que les comentaba a ustedes que la única forma de avanzar es mediante el conocimiento. Y cuando hablamos nosotros conocimiento, tenemos que pensar en el examen de emisión y cómo nos van a preguntar y cuál es el lenguaje que usa el examen de emisión, porque ese es el lenguaje que ustedes van a utilizar en sus carreras. En cualquier carrera que ustedes elijan, siempre deben demostrar su nivel de conocimiento. No necesitas tú ser un ingeniero eléctrico para hablar correctamente de una pila o un conductor. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente la gente dice el polo positivo, el polo negativo. Bueno, si bien es cierto ese es el término que usan normalmente, pero a ustedes no les conviene hablar así, porque ustedes se generan de repente una idea totalmente equivocada, y van a ver, van a pensar que acá es siempre un valor negativo y acá un valor positivo, cuando no es así. No es un polo positivo ni polo negativo. El más significa más voltaje, y el menos significa menos voltaje. ¿Qué? O sea que la base de la pilita tiene un voltaje menor que la cabecita de la pila. Sí, la cabecita de la pila tiene más voltaje que la base de la pila. ¿Está claro? Eso significa el más y el menos. Ya tengo el clavo, que es el conductor. Ya tengo la pila con sus signos más y menos. Ahora voy a hacer que pase corriente por el conductor, y para ello debo generar un circuito cerrado, una trayectoria cerrada. Porque ya tengo el elemento que me está dando el voltaje, porque la pila tiene un voltaje. Por eso dije, si ustedes tienen una pila, alguna vez han sido curiosos. Han visto estos signos, el más y el menos, pero también han visto el valor que viene ahí. Todas las pilas vienen con el mismo valor. Así sea, A1, A2, A3, pilas chiquitas, gordas, delgaditas, todas tienen el mismo valor. Ese valor, si ustedes han sido curiosos, ahí está, dice 1,5. Está escrito en la pila. Ese es el voltaje. Esa es la diferencia de potencial que nos va a dar la pila. Ahora, ¿cómo formo la trayectoria cerrada? ¿Cómo hago para formar un trayecto cerrado? Pues agarro un hilo de cobre, un hilito de cobre, y uno, la base, por ejemplo, con la base del clavito. El extremo superior de la pila, también con el extremo superior del clavito. Así. Ya se formó el trayecto. Ya se formó lo que se llama un circuito cerrado. Pero, inmediatamente comienza a circular corriente eléctrica por ese circuito. Has conectado el extremo de mayor potencial a este extremo del clavito. Entonces, estás diciendo que acá es el de mayor potencial que acá abajo. Arriba, en el conductor, entonces se genera el más, y en la base del conductor, el menos. Con eso no estoy diciendo, Ah, entonces, todo lo que está arriba son más, lo que está abajo son menos. No. Es por la forma como he colocado la pila. ¿De acuerdo? Entonces, he conectado el más de la pila con este extremo, entonces, eso hace que acá también sea más. Y de esa manera, la corriente, la corriente eléctrica que está circulando por ese conductor, sigas, la corriente siempre va del más hacia el menos. Eso sí, tómalo como una ley. La corriente eléctrica siempre estará dirigiéndose del más al menos, del extremo de mayor potencial al extremo de menor potencial. Siempre la corriente va a moverse, a circular, a desplazarse, del extremo de mayor potencial al de menor potencial, al de mayor voltaje, al de menor voltaje. ¿Ves? Entiendo, entiendes que no hablo yo del polo, posipolonea, no. Digo del punto de mayor potencial o mayor voltaje al punto de menor voltaje o menor potencial. ¿Sí? Lo otro. Es cierto, Diana. Ese 1,5, ese 1,5 volt que nos da la pila, se le conoce con el nombre de fuerza electromotriz que es un voltaje también, que es una diferencia potencial, pero también se le conoce como fuerza electromotriz de la pila, 1,5. Entonces, conclusión, para que se genere una corriente eléctrica necesito de un conductor y necesito de una pila. Puede ser una pila o también puede ser una batería. La corriente eléctrica siempre va a ir del extremo de mayor potencial al de menor potencial eléctrico. Y decía que no solamente la pila o una batería, batería de carro, por ejemplo, la batería de tu celular son elementos que nos pueden proporcionar esa diferencia de potencial para generar la corriente eléctrica. Esta es una batería que también de repente alguien la conoce. Estas baterías tienen diferentes valores. Vienen de 3, de 6 volts. Y el conductor. Voy a formar el circuito cerrado. Uno, el extremo de mayor potencial y el otro del extremo de menor potencial. Ya formé el circuito cerrado e inmediatamente comienza a circular corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica siempre va a ir desde más al menos del extremo de mayor potencial al extremo de menor potencial. Así funciona la corriente eléctrica. De esa manera se genera la corriente eléctrica. ¿Ya? Si no hay diferencia de potencial, si no hay diferencia de voltajes, no habrá corriente eléctrica. Eso sí, ténganlo claro. ¿Ya? Le decía que el conocimiento, la inteligencia es lo único que nos va a sacar adelante de este problema mundial. sin conocimiento pues no llegamos a nada. Nos vamos a hundir más. Y por eso lo dije a ustedes y lo vuelvo a repetir nuevamente y los felicito a ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque aquí les estoy mostrando cómo se produce la corriente eléctrica y para eso necesitamos de una pila. ¿No es cierto? Ya. La pila. ¿Qué es lo que trae realmente? Las pilas traen energía química. Esa energía química la convierte en energía eléctrica. Y la energía eléctrica es la que permite mover a la carga eléctrica. Recuerden que cuando hablamos de energía dijimos que el carro no se moverá si es que no le damos gasolina. ¿Es cierto? Dijimos que una licuadora no funciona si es que no le damos energía eléctrica. nosotros no podemos caminar y no nos alimentamos. Mediante el alimento recibimos energía. La energía es justamente la que produce todo este movimiento. ¿Y qué energía? Energía eléctrica. ¿Y dónde salió? De la energía química que trae la pila. se acaba esa sustancia química de la pila pues ya no va a producir corriente eléctrica. No va a poder mover a la carga eléctrica. Por lo tanto no hay corriente y de repente por esa razón es que los aparatos ya no funcionan. Tu celular se descargó. Uy, qué pena. Hay que cargarlo. Hay que darle otra desvoltaje. Lo cargamos para que la batería del celular pues proporciona esa corriente eléctrica y pueda seguir funcionando el celular. Así funciona esto. ¿Qué? ¿Nuestro celular es un conductor? Sí. Vamos a ver más adelante que este conductor ese clavito que colocamos acá también puede ser preocupado por cualquier artefacto que conozcamos. La ley de Ohm justamente habla de lo que nosotros estamos comentando hace un momento o estábamos comentando de que ese clavito ese clavito que es un conductor ahora le vamos a dar el nombre de resistencia. A través de ese clavito la carga se va a mover pero siempre va a encontrar dificultad para moverse esa carga. A esa dificultad se le conoce como nombre de resistencia. Y a partir de ahora resistencia eléctrica a partir de ahora resistencia eléctrica va a ser el foco que esté en tu casa tu fluorescente tu foco ahorrador tu cocina eléctrica tu jarra eléctrica tu celular tu televisor todo artefacto ahora es una resistencia eléctrica ¿ya? Vamos entonces a ver estaba leyendo aquí lo que dice José acá lo voy a volver a hacer ya está la resistencia el conductor y ahora la pila la pila que nos proporciona dijimos un voltaje una diferencia de potencial uníamos esa pila con la resistencia inmediatamente comienza a circular corriente eléctrica esa corriente eléctrica siempre va del más al menos de mayor a menor potencial y eso es una figura que representa un caso real esto no lo estoy inventando y usted decía que esta resistencia a partir de ahora esta resistencia es cualquier artefacto eléctrico tu jarra eléctrica tu foco tu control remoto dijimos tu celular tu televisor esto que está acá claro el televisor no funciona con pila pero si funciona con un voltaje que lo recibe a través de interruptor que tienes en casa en los 220 volts que tenemos en casa entonces todo funciona con un voltaje y todo artefacto es una resistencia en el caso de la pila es la energía química que se transforma digamos en energía eléctrica y energía eléctrica hace que la carga se mueva permanentemente hasta que se le acaba la energía química y caballero hay que comprar otra pila para que siga funcionando así funciona eso entonces con lo que acabo de comentar espero espero que la próxima vez que cuando tú estés cambiando de canal de tu televisor y el control remoto no funciona hagas lo que las personas que desconocen todo esto por eso otra vez insisto el conocimiento es más importante cada vez la ignorancia tiene que ser menor no lo agarres a golpes al control remoto por favor ya porque cada vez que control remoto no funciona ustedes lo agarran a golpes pobrecito para que dicen para que funcione dicen el control remoto no va a funcionar a golpes ah pero eso es lo que sacamos como conclusión a veces cuando lo agarramos a golpes y funciona no a veces funciona dicen y la gente como en corriente dice ah entonces sacan su ley su teorema mi control remoto funciona a golpes cualquier cosa que no funciona lo agarro a golpes no así no es si no funciona es porque ya se le agotó la energía química profe pero yo lo agarré a golpes lo moví todo y funcionó claro porque las partículas las moléculas han sido agitadas lo poquito que queda y lo poquito que queda pues la convierte en energía eléctrica y como el televisor ese led esa luz necesita ese control necesita solamente una pequeña cantidad de energía para funcionar pues funciona te digo pero no va a ligar todos los días toda la semana y toda la vida no al final terminas cambiando de pilas te das cuenta por eso justamente es eso no al agitar las pilas lo que hace simplemente es de repente con un poquito de suerte agitar las pilas hacer que las cargas se muevan y bueno funciona porque el televisor tampoco el control no necesita tanta energía ¿no? sí por eso justamente por eso es que no es bueno no es correcto que generemos una teoría en base a esto ¿no? entonces por eso de repente vemos tanta violencia en las calles ¿no? quieren resolver todos los problemas a golpes y eso no es correcto ¿ves? entonces ya saben ustedes cómo funciona esto ahora les estoy presentando un caso real ¿ya? yo te meto un caso real y no solamente funciona con el control remoto ustedes mismos a por el celular van a ganar golpes a veces cuando se se congela ¿no? no funciona tontolines digo yo ¿no? a ver si te gustaría a ver si no puedes tú funcionar bien a ver que te golpeen a ver a ver si funcionas no lo golpeen no llevan a nada bueno ¿no? te das cuenta así no es entonces cambiemos de mentalidad ¿ya? por eso que ustedes al estudiar están aprendiendo cómo funciona el mundo cuando uno aprende cómo funciona el mundo pues sabe cómo corregirlo cómo mejorarlo y esta figura que estoy mostrando la voy a transformar ahora en una figura de repente más simbólica la que más vamos a encontrar en los examen de emisión primero te muestro el símbolo de esa pila una línea delgada grande y una línea gruesa pero más pequeña más corta la línea más delgada y grande es el más y la línea pequeña más gruesita es el menos más ya sabes más potencial y menos indica menos potencial ahora te voy a mostrar el símbolo de la resistencia ahí está voy a unir la pila con la resistencia ya está y tenemos lo que se llama un circuito eléctrico y la corriente estará circulando de esa manera siempre pasando por la resistencia la ley de Ohm dice el voltaje que recibe esa resistencia ese voltaje se haya multiplicando la intensidad por la resistencia multiplica la intensidad corriente y por la resistencia ese producto me da justo el voltaje de esta pila el voltaje siempre en volt la intensidad corriente en amper y resistencia en Ohm por si acaso también escuchamos y en algunos libros textos todavía mencionan voltios amperio ohmio que es un que el nombre es antiguamente se le llamaba así pero ya el sistema internacional ha eliminado la terminación IO ha preferido digamos utilizar los apellidos de los científicos el señor Ohm el señor Amper y volta ves entonces ya no termina en IO no es ohmio ni amperio ni voltio no pero repito es como aclaración porque eso todavía lo vamos a escuchar lo vamos a leer en algunos libros todavía veamos ahora cómo se usa esta formulita determine la intensidad corriente que circula por una resistencia de 25 ohm si la diferencia potencial entre sus extremos es de 120 volt 25 ohm de resistencia y la diferencia de potencial de 120 volt la ley ohm dice que voltaje es igual a I por R voltaje es 120 y la resistencia es 25 el 25 pasaría a dividir al 120 y sería 120 entre 25 eso nos da una intensidad de corriente que es 4,8 amperes esta es otra fórmula que es como ven es bastante simple directa pero tiene sus particularidades por ejemplo ese 4,8 ese 4,8 amperes está pasando por esta resistencia y te pueden preguntar en qué sentido va esa corriente de 4,8 amperes ahí es donde tú tienes que recordar que la corriente siempre va de más a menos la corriente siempre irá de mayor a menor potencial o sea que la corriente de 4,8 iría hacia la derecha en ese sentido iría la intensidad de corriente y la corriente 2 a ver ahorita comento eso Diana ahorita lo comento un ejemplo más me pide determinar la intensidad corriente que circula por esta resistencia de 40 ohm si los voltajes están indicados en la figura ahí están los voltajes el extremo izquierdo tiene un voltaje de 80 volt y el extremo derecho un voltaje de 20 volt si me piden hallar la intensidad corriente necesito una diferencia de potencial como su nombre lo dice diferencia de potencial o diferencia de voltajes diferencia tengo que restar porque debo aplicar la fórmula voltajes igual intensidad por resistencia esa V es la diferencia potencial o sea que debo restar 80 menos 20 60 ya repito ese voltaje V es la diferencia potencial diferencia significa que debo restar el 80 con el 20 y eso nos da 60 igual ahí por 40 el 40 pasa a dividir y esa división nos da 1,5 esa corriente de 1,5 como ven circula del 80 al 20 del de mayor potencial al de menor potencial de mayor voltaje a menor voltaje siempre es así aquí se nota los números 80 y 20 arriba se notan los signos del más al menos de acuerdo por eso dije hace un momento que el más es más potencial más voltaje y el menos significa menos voltaje menos potencial eléctrico qué pasa si es que en lugar de 20 es 80 si fuera 80 aquí y acá 80 los dos 80 pues es lo que se llama un cortocircuito y en este caso en este caso mira no habría corriente eléctrica porque la corriente eléctrica aquí realmente es una corriente que es generada por una diferencia de potencial si no hay diferencia de potencial pues no habrá corriente eléctrica ahora cuando hablamos de cortocircuito un ejemplo práctico para que se entienda es por ejemplo en tu casa un interruptor tiene dos huequitos agarra un alambre y un extremo mételo por un huequito y en el otro punto el otro extremo el otro huequito estás haciendo que los dos puntitos tengan igual voltaje al hacer eso estás generando un cortocircuito y eso es peligroso porque se puede valorar un artefacto te puede hacer daño ya más o menos es una idea de cómo se genera un cortocircuito aquí esta pregunta por eso dije este es un tema bastante amplio ya bastante amplio y con muchas preguntas y dudas curiosidad que podemos responder con la parte teórica si queremos saber por qué nos electrocutamos puede ser bien simple con todo lo que hemos comentado el electrocutar significa que nos va a pasar corriente y para que nos pase corriente tiene que haber un voltaje una diferencia de potencial diferencia de potencial eso hay que tenerlo bien claro ya diferencia de potencial cuando le mencioné el enchufe el tomacorriente de tu casa que tiene dos huequitos un huequito uno de ellos tiene un voltaje si ustedes todos nosotros estamos generalmente hechos de agua nuestro cuerpo humano pues es más agua y el agua es un excelente conductor de corriente eléctrica y como buen conductor entonces por esta razón nos vamos a electrocutar con el siguiente ejemplo entonces te paras frente a un enchufe a un tomacorriente y si tu piso es de cemento mejor todavía para que hagas el experimento te paras ahí y si estás descalzo mejor todavía si estás descalzo en el cemento y luego mete el dedito en un huequito del tomacorriente solamente estoy tratando de explicarte porque ya sabes lo que te va a pasar tu dedito en el tomacorriente te está haciendo contacto con un voltaje tus pies descalzos están en el piso el piso tiene otro voltaje entonces entre tu dedo y tus pies hay una diferencia de voltajes una diferencia de potencial y como tú eres el conductor inmediatamente por tu cuerpo comienza a circular corriente eléctrica y vas a estar justamente en esta posición así electrocutándote si de acuerdo ¿se entiende entonces cómo funciona esto? por tu cuerpo comienza a circular permanentemente la corriente eléctrica comienza a fluir la carga eléctrica por tu cuerpo entonces ya ya entiendes por qué nos pasa corriente porque estamos produciendo una diferencia de potencial entre nuestro dedo y nuestros pies ah pero también existe la otra opción ah profe entonces para que no me pase ya no pongo mi dedo pues en el huequito mejor agarro yo un clavo o un desarmador en el huequito bueno si ese clavo y ese desarmador también son conductores pues ya fuiste porque igual te va a pasar porque el desarmador o destornillador es un metal el mango no es tan digamos protector no es tan aislante entonces la carga viene por el metal del destornillador y va tu mano y por tu cuerpo comienza a circular hasta el piso entonces ten cuidado con todo eso por esa razón como tú dices a veces en los tomacorrientes en algunas casas donde hay bebés gateando le colocan una tapita de plástico para que el dedito no meta el dedito ahí el huequito no justamente son protectores que se usan para cuidado de los niños pero ya sabes entonces cómo funciona todo esto ahora vamos entonces a ver qué es lo que produce qué genera la corriente eléctrica además de reiniciar tu cerebro cuando haces ese experimento de repente ya se reinicia de repente ahí ya recobra todos tus conocimientos vamos entonces a ver qué genera una corriente eléctrica podemos ir directamente a lo que conocemos luz un foco ese foco ese foco que ya no se usa ese foco redondo luz amarilla que ya no se utiliza prácticamente y no se utiliza porque esos focos generan mucho mucho calor ni bien tú lo conectas esos focos que si pasan cinco segundos ya está caliente inmediatamente se calienta o sea que la corriente eléctrica no solamente puede generar luz energía luminosa sino también energía calorífica la energía eléctrica entonces se está transformando en energía luminosa y en calor otra forma de generar calor por ejemplo ahí miren la cocina eléctrica si ustedes han visto una vez o tienen de repente una cocina eléctrica de esa forma ustedes van viendo cómo es que inclusive el color de ese alambre va cambiando conforme se calienta más el color tiene que ver con las ondas electromagnéticas que se producen ahí ahí se genera bastante luz sino también calor igual que el foco o una estufa entonces luz y calor vamos a a comentarlo porque es un caso donde normalmente convivimos todos los días con eso están las 5 o 6 de la tarde en témo las luces pero ahora usamos focos ahorradores ¿verdad? para poder dicen pagar menos luz es porque lo que nosotros pagamos es la energía eléctrica eso es lo que pagamos nosotros la energía eléctrica en esto justamente justamente por eso es que les comento todo esto es para que ya tú comiences a pensar distinto no tu cerebro ya comience a pensar diferente porque estamos en un ciclo en un módulo donde es básico conocer esto vamos encaminándonos a un siguiente nivel si no estamos entendiendo todo esto entonces ese nivel que tiene no va a aumentar no va a mejorar no va a progresar ya por eso es que siempre voy a insistir que el conocimiento es lo más importante pero también si tú niegas el conocimiento pues ya sabes en qué nivel te vas a quedar ya a ver justamente estoy tratando de leer sus comentarios y estoy tratando también de escoger los más importantes ya a ver de mitad la corriente eléctrica la corriente eléctrica no es digamos no es como el agua no es como el agua que consumo todo el agua poca agua no la corriente eléctrica la que pasa por los artefactos eléctricos es la que el artefacto necesita para funcionar ¿está claro? repito el artefacto necesita básicamente de una corriente y para que esa corriente exista pues necesita un voltaje por eso es que en cada compra de cualquier artefacto eléctrico hasta de tu celular que por eso digo a veces si no entendemos esto de combatir la ignorancia pues no llegaremos muy lejos generalmente los manuales los dejamos de lado no solamente nos preocupa nada más cómo se enciende cómo se activa las aplicaciones pero al final dice que ese aparatito funciona con cuántos voltios funciona con cuánto de corriente y cuánto de potencia todo artefacto eléctrico funciona así o nos dan esa información compra tu televisor y dice 220 volts o dicen algunos de 210 hasta 250 ven entonces es una información que tú debes saber porque todo artefacto funciona con un voltaje cualquier artefacto que tú te compres siempre viene esa indicación con cuántos voltios funciona al darle ese voltaje ese voltaje ocasiona una corriente en el artefacto que lo hace funcionar ¿está bien? entonces no es lo que pensamos a veces que la corriente se va a acabar se acaba la corriente no, no, no es así simplemente no hay corriente porque no hay voltaje se va la luz decimos bueno porque no ya no hay voltaje no podemos si no hay voltaje no podemos generar corriente y corriente no hace funcionar ningún artefacto lo otro en microondas microondas por si acaso todos los microondas si de hecho consumen una gran cantidad de energía eléctrica no consume digo escuchen bien no digo que consume corriente no digo que consume voltaje digo que consume energía eléctrica todos los artefactos consumen energía eléctrica que distinto de acuerdo el prender y apagar si en cierta forma en cierta forma pues acorta su vida de duración solamente que los microondas recuerden que tampoco es bueno abusar de ellos no lo otro los guantes de protección justamente cuando tú ves de repente a un electricista en la calle arreglando un poste ves que utilizan botas guantes son justamente para evitar porque los guantes las botas son aislantes para evitar justamente recibir ese voltaje y no le preocupen a ejecutarse claro o sea si pones tu dedito al enchufe de tu casa pero estás con buenas botas y de repente sobre madera todavía bueno te protege no te vas a ejecutar fácilmente Pamela los 220 volts que tienes en casa pues están ahí eso no disminuye si tú colocas tus dos deditos ya dos deditos no uno uno en cada huequito pues vas a recibir 220 voltios hasta que ya no exista Pamela ves o sea eso no se va a agotar los voltios no se agotan están ahí siempre ajá Diana sí justamente es eso lo que en este instante estaba comentando el foco de la izquierda que tenemos en la figura ahí por ejemplo vemos dos tipos de energías luminosas que es la que nos interesa a nosotros pero de la energía eléctrica que está recibiendo justamente está convirtiendo en luz y en calor una licuadora también recibe energía eléctrica pero después el artefacto se calienta pero eso no significa que la corriente está disminuyendo o el voltaje está disminuyendo el voltaje sigue siendo el mismo lo que pasa que la máquina en su funcionamiento no es capaz de convertir la energía que recibe todo en utilidad cuando el artefacto es muy antiguo una licuadora muy antigua vas a ver que más es lo que se calienta que lo que prepara el juguito ya ese es otro tipo de análisis pero siempre el voltaje va a ser el mismo ya gracias gracias José por la pregunta si lo recibo de luz en energía me alegro identificado eso aparece la unidad K V H K de kilo watts potencia W watts y H de hora es kilowatt hora esa es una unidad de energía por eso que digo los recibos lo que pagamos nosotros a Enelo a luz del sur es la energía eléctrica ahí se miden en kilowatt hora no se miden en voltios no pagamos voltios no pagamos amper pagamos kilowatt hora que es energía a más tiempo que consumas más energía vas a consumir entonces vas a pagar más ya sigamos entonces gracias por sus preguntas porque eso nos permite conocer un poquito más aquí es donde vamos a ver nuevamente que la corriente eléctrica cuando pasa por un artefacto pues va a generar de todas maneras calor de todas maneras va a generar calor una corriente eléctrica cuando pasa por una resistencia genera calor en algunos casos se nota con mayor claridad más ese calor en una estufa por ejemplo y cuánto de calor genera porque no solamente la estufa está la plancha está la terma lo que tiene en terma eléctrica más todavía planchas y van a ver por qué las planchas actualmente miren la fórmula 0,4 o 0,24 por intensidad al cuadrado resistencia y por el tiempo Q es la cantidad de calor que va a salir en calorías y la intensidad corriente en amper R resistencia que va a salir en ohm y tiempo en segundos esa T ese tiempo en segundos ahí está la razón por qué las planchas actualmente si ustedes todavía usan plancha porque ya la plancha muy poco se utiliza no siempre ven como el foquito se enciende y están planchando y luego se apaga siguen planchando y luego se vuelve a prender siguen planchando y se vuelve a apagar y solito se prende solo se apaga y se prende lo que pasa es que ahora las planchas tienen un controlador de temperatura cuando tú lo configuras o lo calibras para gin por ejemplo o para seda por ejemplo lo calibras para seda entonces ya está diseñado para cuando alcance cierta temperatura se apaga porque si no quema la blusa de seda y luego se enfrece poco a poco y cuando baja la temperatura mucho otra vez se enciende entonces significa que el tiempo cae es importante cuanto más tiempo tengas encendida toda la luz de tu casa pues más calor se va a generar y más pagarás a enel tus recibos vendrán más cargaditos ¿cuánto de calor dice se disipa en una resistencia eléctrica de 25 ohm cuando por ella circula una corriente de 4 amper durante 20 segundos la resistencia 25 ohm la corriente 4 amper y el tiempo 20 segundos quiero averiguar cuánto de calor se disipa disipar significa bueno perder se genera energía eléctrica ahí o perdón energía calorífica 0.24 por in que sería 4 al cuadrado por 25 y por 20 efectuando toda esa operación pues sale 720 calorías si por esa razón aparece 0.24 el 0.24 es para garantizar que las unidades que salgan sean calorías si tú le quitas el 0.24 te va a salir joules ya el 0.24 repito es para que salgan calorías un ejemplo más se necesitan 2400 calorías para calentar una cierta cantidad de agua y para ello se dispone de una resistencia de 4 ohm por cuánto tiempo debe circular una corriente eléctrica de intensidad 5 amper por dicha resistencia para conseguir las 2400 calorías cantidad de calor de 2400 calorías la resistencia vale 4 ohm la intensidad de corriente 5 amper y vamos a hallar el tiempo aplicando la fórmula reemplazo 2400 0.24 y que vale 5 al cuadrado r vale 4 y t es la incógnita así aquí está fácil porque 5 al cuadrado de 25 25 por 4 da 100 100 por 0 24 da 24 saca la 24 y el tiempo te sale 100 entonces 100 segundos así saldría este segundo ejemplo como ven todas las fórmulas son nada más aplicativas no hay complejidad en este tema o de fórmula de aplicación directa vamos a desarrollar algunos ejercicios ya a ver cuánto saldría en este primer ejercicio por un alambre conductor pasan 450 coulo en medio minuto hallar la intensidad de corriente eléctrica no se olviden que el tiempo tiene que estar en segundos ajá listo entonces vamos a confirmar ese 15 entonces confirmemos el 15 la carga otro 50 medio minuto es 30 segundos la intensidad corriente la llamó dividiendo carga entre tiempo 450 entre 30 intensidad 15 amperes en este segundo ejercicio me piden o me dicen que la intensidad corriente que atravesa un conductor es de 5 amperes y me pide la cantidad de electrones que pasan por su sección transversal en dos minutos por si acaso sección transversal en castellano significa grosor ya el grosor del alambre eso se llama sección transversal tiempo dos minutos que eso hay que convertirlos a segundos la intensidad 5 amper tiempo dos minutos y como un minuto es 60 segundos pues son 120 segundos el tiempo la intensidad corriente es carga entre tiempo la carga recordemos que es carga y el día de hoy no hemos visto una fórmula donde intervenga cantidad de electrones no hemos visto ninguna fórmula con cantidad de electrones entonces tenemos que recordar la clase anterior ¿no es cierto? ya la carga en este caso la he despejado y es igual al producto de la intensidad por el tiempo si multiplicamos la intensidad 5 y el tiempo que vale 120 obtenemos una carga eléctrica de 600 pero repito no hemos visto hoy día cantidad de electrones pero si vimos en la sesión anterior como hallar cantidad de electrones o que tiene que ver la cantidad de electrones con la carga eléctrica entonces recuerda esta fórmula que la carga eléctrica Q es el número de electrones la E recuerden que es la carga del electrón y las barras verticales pues el valor absoluto significa que no se va a considerar el signo negativo a ver entonces número de electrones despejen la N número de electrones Q lo dejo en su sitio y la E pasaría a dividir para obtener el número de electrones así ve ahí está carga entre el número o la carga del electrón divido en trozos de 600 entre 1,6 por 10 a la menos 19 este es el valor de la carga del electrón recuerden que ya es un valor conocido y esta división nos da un resultado de 375 por 10 a la 19 electrones bueno acá solamente una pequeña variedad nada más recordando el tema anterior no si me de aquí no más la novedad es cómo calcular número de electrones en este ejercicio dice un conductor tiene una resistencia de 400 ohm determinar la diferencia de potencial en sus extremos cuando lo atraviesa una intensidad de 5000 amperes la resistencia vale 400 y la intensidad es 5000 amperes recuerden que también dejamos en la clase anterior algunos prefijos que hay que tener presente que son bastante usados en estos capítulos vimos mili vimos kilo micro nano y en el caso de mili mili significa 10 a la menos 3 por eso pongo 5 por 10 a la menos 3 amper ahora la diferencia de potencial el voltaje intensidad por resistencia la intensidad es 5 por 10 a la menos 3 la resistencia es 400 ohm multiplicando 5 por 400 me da 2000 entonces sería 2000 por 10 a la menos 3 y como 2000 es 2 por 10 al cubo que da lo mismo y por 10 a la menos 3 ya puedo simplificar el voltaje o diferencia de potencial vale 2 volts así es uno más uno más rapidito al ojo en los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 2 kilovolts cuando lo atraviesa una corriente de 40 amper que valor tiene su resistencia eléctrica voltaje 2 kilovolts kilo ya lo hemos visto varias veces kilo es 1000 2 por 10 al cubo y la intensidad de corriente son 40 amper ya tengo voltaje 2000 volt y la intensidad 40 amper aplico la ley de ohm famosa fórmula vir voltaje 2000 y vale 40 por r simplifica y tiene 200 igual a 4 r 4 pasa dividido sacale cuarta y te da que r vale 50 ohm insisto en este capítulo como ven ya simplemente son problemas aplicativos no hay mayor complejidad en todo esto ejercicio 5 si se hace pasar 10 a la 20 electrones cada segundo por la sección transversal de un conductor insisto nuevamente sección transversal se refiere al grosor del alambre que valor tiene la intensidad de corriente bueno 10 a la 20 electrones eso me va a servir para poder hallar la carga eléctrica dice cada segundo el tiempo vale un segundo y con eso ya yo puedo hallar la intensidad de corriente pero primero no se olviden que la carga a que es igual es el número de electrones como vimos en el ejercicio anterior número de electrones n vale 10 a la 20 y la e es carga de electrón que vale 1,6 por 10 a la menos 19 ese es el valor de la carga eléctrica de un electrón ahí están 10 a la 20 por 1,6 por 10 a la menos 19 aquí fácilmente te das cuenta que 10 a la 20 cuando multiplica por 10 a la menos 19 te da 10 a la 1 o sea 10 1,6 por 10 me da 16 amperes un celular funciona con una diferencia de potencial o voltaje de 6 volt y por el circula 2 miliamperes esa es la intensidad de corriente miliamperes con eso ya puedo hallar la resistencia porque el voltaje sería 6 volt la intensidad de corriente de 2 miliamperes y mili otra vez les hago recordar que es 2 por 10 a la menos 3 de esa manera ya usando la ley de Ohm la famosa ley Bir voltaje 6 y es 2 por 10 a la menos 3 y por R simplificamos sacamos mitad y te queda que 3 es igual a 10 a la menos 3 por R y el 10 a la menos 3 pasaría a dividir y cuando pasa al numerador se convierte el menos 3 en más 3 la respuesta sería 3 por 10 al cubo Ohm esa es la respuesta pero como veo las alternativas una K esa K recuerden que significa Kilo y Kilo es 1000 o sea eso es un Kilo Ohm respuesta final 3 Kilo Ohm en este ejercicio 7 me dice que debo hallar la intensidad corriente y el sentido de la corriente eléctrica que circula por la resistencia sentido ¿a qué se refiere el sentido de la corriente eléctrica? además me dice que acá veo la figura que el punto A está a 120 volts B está a 30 volts y dijimos que la corriente eléctrica existe siempre y cuando exista una diferencia de voltaje una diferencia de potencial como el punto A está a 120 volts y el B está a 30 volts entonces acá va a haber una corriente eléctrica porque hay una diferencia de potencial eléctrico y cómo iría de A a B siempre de mayor a menor potencial de mayor a menor voltaje ¿ya? si va entonces de mayor a menor tiene que ir de A hacia B por lo tanto las respuestas B y D quedan descartadas porque acá dice de B hacia A de B hacia A estas dos quedan descartadas la respuesta estaría entre la A y la C calculemos a ver cuánto sale 8 o 6 voltaje o diferencia de potencial diferencia de potencial significa que debo restar 120 menos 30 igual a I por R que vale 15 aquí me da 90 igual a I por 15 allá y vale 6 amperes 6 amperes pero desde A hasta B siempre de mayor a menor potencial de A a B 6 de A hacia B la C el 8 dice que la intensidad corriente que circula por una resistencia de 25 ohm tiene un valor de 8 amperes y se dirige desde B hacia el punto A me pide el potencial eléctrico en el punto B ah aquí no me dan el voltaje B esa va a ser la pregunta ahora pero desde el momento que me dice que la corriente se dirige desde B hacia el punto A va de derecha a izquierda del punto B al punto A a la izquierda y acabamos de decir que la corriente siempre va de mayor a menor potencial entonces la respuesta que voy a obtener debe ser mayor que 250 porque la corriente siempre va de mayor a menor por eso es que las cuatro alternativas que tenemos acá son mayores que 150 vamos vamos a averiguar cuánto vale el voltaje potencial en B ya sabemos que va del B hacia el A y la corriente vale 8 amperes ley de Ohm el voltaje ese voltaje sería voltaje en B menos 150 ahí está siempre se resta mayor menos menor la I es 8 amperes y residencia vale 25 bueno acá 8 por 25 me da 200 el 150 pasaría a sumar y nos da un voltaje en B de 350 volts así sería voltaje en el punto B a ver vamos al 9 si se hace pasar 25 por 10 a la 15 electrones cada segundo por una resistencia eléctrica el voltaje entre los extremos de la resistencia de 8 volt qué valor tiene la resistencia eléctrica bueno me hablan de voltaje de 8 volt me piden resistencia estoy pensando en la ley de Ohm el BIR voltaje sería 8 del BIR la resistencia R es la incógnita pero faltaría la I ¿no? pero en cambio de eso me dice se hace pasar 25 por 10 a la 15 electrones allá esta cantidad de electrones creo que me podría hacer ir para hallar la carga eléctrica y como acá dice cada segundo el tiempo vale 1 entonces a ver tengo como dato número de electrones y tengo como dato el tiempo un segundo con esos dos datos creo que puedo hallar la carga o perdón la corriente eléctrica conociendo la corriente eléctrica y como tengo el voltaje de 8 volt puedo hallar entonces la resistencia hallamos entonces la intensidad carga entre tiempo y la carga a su vez es número de electrones entre tiempo número de electrones es 25 por 10 a la 15 y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 ahí está haciendo todo ese cálculo nos sale que la intensidad corriente es 4 por 10 a la menos 3 amperes como ya tengo la intensidad ahora si aplico vir voltaje es igual a intensidad por resistencia voltaje es 8 intensidad es 4 por 10 a la menos 3 por r sácale cuarta creo ahí está 2 es igual a 10 a la menos 3 por r esto pasaría dividir el 10 a la menos 3 y cuando sube el numerador sería con más 2 por 10 al cubo y 10 al cubo significa 1 kilo respuesta entonces 2 kilo ohm esa es la respuesta del ejercicio 9 la última la última la última determine la cantidad de calor que disipa una resistencia eléctrica de 4 ohm cuando por ella circula una corriente eléctrica de 5 amperes durante 20 segundos resistencia 4 ohm intensidad 5 amperes tiempo 20 segundos aplicamos la fórmula de Joule esa es la ecuación de Joule para encontrar la cantidad de calor reemplazo la I que vale 5 R que vale 4 y T que vale 20 nos daría 480 calorías repito sale calorías porque ese 0.24 hace que salen calorías si ustedes quitan el 0.24 te va a salir en Joule que también es energía ¿de acuerdo? hago una consulta hago una pregunta como les decía este tema es bastante amplio hay muchas cosas como ustedes han podido hacer preguntas interrogantes espero digamos que les sirva bastante las explicaciones y la parte teórica ya no hay más preguntas entonces creo que también se nos agotó el tiempo es hora de dar el examen así así es y y y y y y y y y